Oye, Juacentina, a ver cuándo nos vemos para echarnos juntos con tequila. Si estás convencida de la gran rutina, el estrés y el aire me contamina. Yo vulgo el pretexto, tú mi compañía, al rato nos vemos y continúa. Deja que el tiempo nos lleve, dice, deja que el tiempo nos lleve. Deja que el tiempo nos lleve, deja que el mundo solo reve. ¡Échale, Ulises! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!